El jugador del club atlético Brown, Juan Pacini, recibió una brutal patada en la cara cuando jugaba contra el atlético Rafaela. La patada le provocó una fractura nasal y hematomas, pero el jugador Claudio Bieler solo recibió tarjeta amarilla. ¿Para ustedes merecía más que amarilla o metió la cara donde no debía?